Estados Unidos ha puesto patas para arriba a Huawei. El gobierno de Donald Trump lo incluyó en una lista negra comercial, por lo cual Google cortó relaciones con la compañía, anunciando que en un futuro los próximos teléfonos de Huawei no utilizarán sistema Android. Pero, ¿qué pasará con todos los teléfonos que ya cuentan con este sistema? Yo no soy Guillermo Toth, soy Pepe Pulido, y esto es Código Espagueti al servicio de la comunidad. Huawei aseguró mediante su cuenta oficial en Twitter que seguirá proporcionando actualizaciones a los equipos de Android. En el mensaje puede leerse Para las preguntas de los usuarios de Huawei con respecto a nuestros pasos para cumplir con las acciones recientes del gobierno de Estados Unidos, le aseguramos que, mientras cumplimos con todos los requisitos de gobierno de los Estados Unidos, los servicios como Google Play and Security y de Google Play Protect mantendrán el funcionamiento de su dispositivo Huawei. En otras palabras, las nuevas medidas solo afectarán a los futuros lanzamientos de la marca. Por el momento, Huawei solo podrá utilizar Android Open Source Project y sus actualizaciones, pero tendremos que olvidarnos de las nuevas versiones de Google Play, Chrome, Gmail, YouTube y algunos de sus otros Play Services. Es muy probable que no veamos llegar Android Q a Huawei, pero tranquilo, que tampoco cunde el pánico, pues según la compañía tienen listo su propio sistema operativo, el Kirin OS, el cual servirá tanto para dispositivos como para computadoras. Si este video fue útil para tu vida, no olvides compartirlo y darle like, podrás encontrar más información sobre el veto de Estados Unidos a Huawei en nuestro sitio.